Y si están aquí para ver lo que había detrás de esa puerta, en realidad había un buzle que pues la verdad quité porque pues puede ser aburrido de ver. Así que empezamos mejor con una cinemática de ese entonces. Mayani estaba bogeada ahí. Subimos. ¿Dónde está el perro? No es un perro. ¿Cómo que no es un perro, Ron Ron? Muy bien hecho ese defecto, eh. ¿Puedo explicarlo? Pettigrew es un animago. No fue Sirius Black el que traicionó a tus padres, Harry. Fue Pettigrew. Creo que en el de Gap Boys y como en ese RPG, si lo ves todo es historia. También acusó a Sirius Black de ser espía de este último. Acordaron llevar a Pettigrew de vuelta a Hogwarts. Y en el de Gap Boys y como en el de Gap Boys, profesor Dumbledore. Pero esa noche había un secreto más por desvelar. Otro... Efectos... Es que esos efectos estaban buenos. O sea, piensa el del año que salió. ¿Qué ocurre? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, 2003, 2004 y que un juego hicieron esto. Es como que... Rom... Solo tenías un trabajo y era no ser tan tonto como siempre. Sirius, Pettigrew ha desaparecido convertido en una rata. ¿Está bien? Por lo menos respira. Por lo menos no se nos ha petateado aún. ¿El profesor Rupin es un... ¿Hombre lobo? Sonaba como un perro. Seguro que sé. ¿Te ayudará así? Yo me ocupo de Ron. Síguelo, síguelo. Uy, 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 que tú ya me quieres dar un besito. Muy buenos efectos. Ay, ay, ay. Por la espalda no he traído. No me falta. Ay, ya. Por la espalda. ¿Ya vieron qué traidores los inventores acá por la espalda se hacen? Es por la espalda no lo atacan a Harry. Por un segundo Harry pensó haber visto a alguien que trataba de ayudar. Era lo que dejó tu padre. Pero no, no podía ser. No, o sea, tu papá está morido, Harry. Harry, ¿te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? ¿Está bien Sirius? ¿Dónde está Ron? La señora Pumphrey dice que Ron se pondrá bien. Solo tiene que descansar un poco. Por desgracía, a Sirius Black no le ha ido tan bien. ¿Cómo? Está encerrado en un torreón. Se lo entregarán a los inventores pronto. No puede hacer nada por evitarlo. Pero es inocente. Pues creo. Lo que nos hace falta es... Más tiempo. Pero... ¡Eh! El giratiempo. ¿Giratiempo? ¿Giratiempo? No sabía cómo decírtelo. La profesora McGonagall me prestó este giratiempo. Lo llevo usando todo el año para retroceder en el tiempo y poder asistir a más clases. Eso explica muchas cosas. Podríamos utilizarlo para salvar a Buckbeak. Y luego, volar hasta la torre para rescatar a Sirius. Pero hay que tener cuidado de que no nos vean nuestros otros yos. Ah, yo creí que iba a haber algo super imposible. Pero honestamente es un nivel más. O sea, nada de escabulliciones ni nada de eso. Lo único que tengo en escabulliciones es el primer juego. Eso solo era con Filch. Una idea super básica y tonta. Pero bueno. ¿Vienen a Buckbeak en alguna parte? Hay demasiado silencio. ¿Seguro que has marcado el tiempo correcto con el giratiempo? ¡Mira! ¡Es Buckbeak! ¡Buckbeak! ¡Genial! Ahora tenemos que llegar hasta él. Seguro que hay alguna forma de hacer subir esta plataforma. Ok, Germán y voy a explorar por aquí. Uy, uy, uy. Eso es un valioso, ¿sí? Sí, sí, sí. Que las contraseñas se vuelven caras cada vez más. No, aquí había... Ah, estaba aquí. Yo dije, no había una cerradora del ojo, ¿mora? Pero pues estaba viendo la puerta que me... ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Uy! Me dan a... A Lippet. Listo, Germán y... Spockificación. ¡Ahí está! ¡Aguanta, Buckbeak! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Buckbeak! ¿Bebé? Germán y ni quédate, vas a caer en Buckbeak. Ah, sí. ¡Woo! ¡Woo! Espera aquí, Hermión. Veré si pudo rescatar a Sirius. ¡Ten cuidado, Harry! Harry siguió aprovechando los poderes del giratiempo y se dirigió a toda prisa hacia el lago. Tenía que averiguar quién había lanzado el Patronus que le había salvado de los tremendores. ¿Había acudido su padre en su ayuda? Había lanzado James Potter ese hechizo que había salvado a Harry. Y entonces Harry lo entendió todo. Había visto su padre. No había visto su padre. Vea él mismo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Inspecto Patronus! ¡Inspecto Patronus! Ahora vienen a mí, ¿no? Las de montoneros. Venganse, déjense venir. Ya, Harry ya dominó el Patronus, ¿eh? ¡Inspecto Patronus! Están ya, no todos. Déjense venir, déjense venir, así, así. Eso es, así, déjense venir. O sea, Harry, Harry ya no les tiene miedo. Bueno, le sigue teniendo miedo, pero pues Harry es valiente. Es un griffinoso. Se le di bien, sí. ¿Ya no? Ah, no, Fantastube, escurridizo. Ah, faltas tú, ¿eh? ¿Estabas nadando o qué onda? Esta parte es súper épica, ¿eh? Es súper épico esos dos rayos ahí volando hacia cada Dementor, Harry rotando todos. ¡Uf! Harry, no me lo puedo creer. Has lanzado un Patronus que nos ha librado de todos esos Dementores. ¡Eso es magia muy avanzada! Y pensábamos que Harry estaba bien menso. Sabía que podía hacerlo esta vez, porque ya lo había hecho antes. ¿Tiene sentido? Harry, tenemos que rescatar a Sirius de la torre y volver a la enfermería antes de que se den cuenta de que no estamos allí. ¡Sí! ¡Vamos! Ya, sí, Harry se enfrentó a mil Dementores, o sea, rescatar a Sirius y llegar a la enfermería. Es easy. ¡No, no, 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 no! ¡Perojumora! ¿Cómo? Sirius, será mejor que te vayas. Llegarán enseguida. ¡Deprisa! Podré agradecerlos. ¿Cómo podré agradecerlos? ¡Vamos! Nos volveremos a ver. Eres digno hijo de tu padre, Harry. ¡Ah! Harry. Pobre Harry, honestamente. Esa escena. La noticia de la fuga de Sirius Black se extendió como la pólvora por el colegio. Nadie parecía saber cómo lo había logrado. Harry, Ron y Hermione guardaron en secreto lo que sabían. Además era día de exámenes finales y no todos se habían preparado. No sé cómo vas a hacer para probar, Ron. ¿Tú has estudiado algo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Te has pasado el curso de una defensa para Buckbeak. Vamos, Ron. La duda ofende. He usado el giratiempo para estudiar. Espero sacar unas notas impecables. Siempre tiene que decir la última palabra. Malas noticias, Ron. Te toca empezar con el examen de... Vamos a ir a la clase del profesor Lupin. ¿Tomamos el atajo del retrato al tercer piso? ¿O mejor usamos las... Dirigible. Dirigible. Creo que hay otro en los tres. Sí. Ah, Harry, este contaba como... Si tenían paseos, pero no. Lumos. Lumos, aquí. Ah, ese está bueno. Simple, pero bueno. Y dices... Ay, no. Pues qué paseos tan más chafa. Después ves eso y dices... Es el paraíso de los dulces. Miren todos estos pasteles de caldero. Aquí nos daban un cromo que no vi quién era. Creo que es una criatura mágica. Y dices... No, pues bueno. Regresamos, ¿no? El paraíso de los dulces es aquí. Bien, allá vamos. ¿Listo para el examen final, Ron? ¿No os parece que tengo un poco de fiebre? Buen intento, Ron. Harry, yo te veremos en el patio después de tus exámenes. Adiós. Encantado de haberos conocido. Me encantado de haberlos conocido. Como si se fueran bonitos. ¿Listo para tu examen final? Pues la verdad es que... Bien, allá vamos entonces. Honesto el Ron. No, honesto el Ron de que... Ron, debo avisarte de que este examen es bastante difícil. ¿Se podrían repetir las aventuras? ¿El peligroso? Para lograr una puntuación perfecta, debes conseguir los cinco escudos. A por ellos, Ron. Buena suerte. ¡Peligroso! ¿Es que no hay un pasadizo eso, sí? No. Como tal, ¿no? ¡Poing! No, pues si dije que no hay nada, pues como para qué no. Se veía como si estuviera lloviando, pero pues ahí está el cielo y no hay lluvia. O sea, que a Ron, también dice el profesor Rupin, si a Jerry y a Hermione les tocaron los estos, que a Ron también les toque, ¿no? Ok, al ojo mora, al ojo mora. Sentamos acá arriba. Vamos al tercer escudo de cinco. Y dije, ¿me dijeron escudo? No, no me contó ese, pero sí. Ese no es el final todavía, yo dije. No puede ser. Bueno, ahí, porque esa cosa se cae, pues luego haces cosas que no. Perdón. Eh, pues ya llegamos al final de nuestro desafío Carpe Retractum en menos de cinco minutos. No sé cuánto lo hice esto. Es que pasa que estoy espipipiando el juego, o sea, ya lo voy a acabar, no lo puedo creer. Un trabajo fantástico, Ron. Tienes un 10. Sin duda dominas el hechizo Carpe Retractum. Su primer 10 de Ron. ¡Ya, sí, profesor Lupin! Este, salir de este examen. Y después de una serie enorme de eventos revelados, vamos a dejarlo hasta aquí. Y si la serie les está gustando, no olviden compartirlo. Y nos vemos en el siguiente, que será el último episodio de Harry Potter y el prisionero de Azkaban.